La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda sobre el altar. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana y queremos ayudarte a que realmente te prepares para que Jesús resucite también en tu vida. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, el Señor coloca sobre el tapete algo importante. Si no eres mejor que los escribas y fariseos, es decir, que aquellos que se dedican a hacer el mal, o que los hipócritas, o que las autoridades, entonces no entrarás al reino de los cielos. El reino de Dios es para aquellos que buscan cada día ser mejor. Por eso Jesús dirá, si te dan por una mejilla, pon la otra. La pregunta fundamental es, ¿cómo estás respondiendo tú a las dificultades de la vida? ¿Respondes con lo que te dan los demás o con lo que Dios te ofrece cada día? También el Señor coloca sobre el tapete el mandamiento más grave. No matar, porque matar es el pecado más grave que existe, y el que mate será llevado ante el tribunal. Y equiparan este mandamiento, que es igual de grave, de enojarse con el hermano, insultarlo y despreciarlo. Por eso dice, arréglate pronto. Porque de lo contrario, si te piden cuentas y te llaman al reino de los cielos, entonces podrías tal vez no entrar a él. ¿Tú con quién estás enojado hoy? Reconcíliate con el prójimo, o por qué no, de pronto hasta contigo mismo. Que ese sea hoy tu reto, reconciliarte y ayudar a otros a reconciliarse. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.